Me habían dicho que estaba para el 5 de enero, pero cuando llegué yo tenía 4 centímetros. Se lo he dicho a todo el mundo, creí que no iba a vivir. De todos los dolores que he tenido yo en mi vida jamás un igual. Y no puede, cuando salió ahí, que el doctor dijo que venía a la cabeza, en verdad no pude creer que... Va a ir el nene y todavía me decía a mí mismo que no me tomé esto. Gracias por ver el video.